La comparsa, la ve en tu piel mil buñales Y en el carche, la comparsa, mi bien La ve en tu piel mil buñales Mi morena, mi azucena Quien te pudiera olvidar Y ahora Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Cuando ya nadie te nombra ¡Vamos, oración! Estés a mi lado Me habré de morder las manos Mi tentación, mi pecado Me habré de morder las manos Mi tentación Mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida Acordiré mi simena Para encontrarte de nuevo La mejor de bien Maranela en la playa La mejor de la fuerza ¡Gracias!